Bueno, así que es para hoy, ¿eh? Tú no sabes la que es el que avecina Cada vez que en esto yo refiento, siento yo en tarima ¿Sabes? Que digan lo que me digan Quicksilver Porque te comen la hora cuando estás en la cima Cuando estoy en la cima no puedes hacerlo, primo Como en este ritmo, como bien el sinus y ya te delata Tú me hablas de Quicksilver, pero de esta crisis creo que te mueres Como en Infinity War, bruja escarlata ¡Ay! Spoiler que ha venido, no la he visto Así que me jodo, pero mejor calla, chico Mira que en esto te aseguro ya lo sabe Que cuando rapea el COVID ahora vienen las claves Ahora vienen las claves, no puedes hacer nada, primo Porque aquí el sinus ya te trae la estratagema Llevas el pendiente de Jordan en la oreja Y llevas el SIDA de Magic en las venas En las venas, ¿sabes? Que en esto lo verás Cuando me importa una mierda a los demás Sí, yo sí que suelto real hip hop Sí, soy Jordan contra segundo Utah Jazz Mira, segundo Utah Jazz, no puedes hacer nada, primo Porque aquí yo te voy a joder Te suelto la de Red River, porque en esto yo te gastro Porque soy puro y real como los raptors Puro y real como los raptors Y yo a los radio y ve, tiro libre, ojos cerrados ¿Sabes que en esto lo valgo? O como Jordan, porque si yo cojo el balón entre la no me salgo Claro te sales, no puedes, primo, si supuras Con ojos cerrados y eso no me suplica ayuda Porque yo estoy como los ojos cerrados Soy el pistolero y acierto a dos personas como en la torre oscura Eh, sí, sí, que en esto sueno mágico Cuando yo rapeo sí que sueno clásico Bien táctico Eh, sí, 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 se sueno métrico Disparas, escito, preso Último No puedes, primo, y eso es lo que hay Porque te explico que en las rimas eres un tolai Tú juegas táctico, tú juegas drástico Tú solo juegas drástico Cuando eres Willyrex en el Fortnite ¡Tiempo! Aquí, aquí, aquí Jurado, te lo das en 3, 2, 1